Namaste amigos, soy Xavi. Hoy os voy a enseñar un sitar que he restaurado recientemente. Se trata de un sitar genérico, de la India, posiblemente de los 70, que yo creo que no se haya tocado casi en 50 años. Y es un claro ejemplo, desde mi punto de vista, desde lo que he conocido en estos años, para aprender a reconocer si un sitar tiene posibilidades de sonar o no sonar. O lo que podríamos llamarle como sitares de turista, en la creación de sitares y la exportación de sitares en India, a partir de los 70, y más allá de los fabricantes reconocidos, o como dicen entre comillas, los sitares que llevan una placa ahí, que puede ser fase también, aunque eso es otra historia. Se hicieron muchos sitares para vender como souvenir o recuerdo, los cuales difícilmente eran tocables. Y con el paso de los años, mi primer sitar fue un sitare turista, evidentemente. He ido aprendiendo y he ido observando ciertos patrones que se repiten en muchos sitares. Y quiero compartirlo con vosotros, para que sepáis identificar un sitar. Una de las primeras recomendaciones, os diría que, en toda raíz de cualquier sitar, que no venga una funda de vidrio. Vale, sí que es posible que los sitares antiguos, el concepto de las flying case, las fundas de viaje, no existieran todavía y los sitares, incluso como que ellos veran fotos, van envueltos en telas, en trapos, incluso en pequeñas fundas. A día de hoy yo no compraría ningún sitar, que no venga en buen estado y bueno envuelto. La segunda cosa que se suele ver, no sé si podréis, es que lo que es los detalles de la parte del puente de arriba, este apenas tenía las ranuras hechas, vale, para el cimiento de las cuerdas y esto es completamente casi liso, sin trabajarlo. Es un primer detalle a observar, al igual que como podéis poner, todos los clavijeros suelen llevar un pequeño adorno, o actualmente, o los sitares más buenos, suelen llevar unos pequeños adornos aquí. Y los clavijeros suelen tener un poquito más de consistencia, estos son muy finos. Si los veis por debajo, de hecho, algunos, a ver si se puede ver por aquí, este principalmente, no están perfectamente ajustados ni cortados, con lo cual este instrumento poco se ajustaría. Como veis, aquí incluso delante no tiene una pequeña raja, y aquí no tiene ornamentación. La ornamentación básica, como podéis ver, este es una especie de sitar a medio estilo entre Piyalat Khan y Ravi Shankar. La decoración es muy sencilla, sí que muchos sitares que he visto, tienen una pequeña franja así lateral, de decoración, y el carbine, el grabado es muy sencillo. Y por último, donde se enganchan las cuerdas al final, son tres puntas de hueso, que digamos son los sitares más primitivos o tradicionales. En paralelo a este sitar, venía como un puente, súper sencillo, súper plano, hecho con dos piezas de madera, que ni siquiera estaba equilibrado, y con el cual hacía que las cuerdas estuvieran muy bajas, de acción, con lo cual se producía trasteo, no se podía estirar ni nada. Actualmente el puente lo he cambiado por un puente un poco más moderno, más alto. Le he ajustado las cuerdas, lo he configurado estilo Gandarpacham, y este sitar ya empieza a recuperar su sonido. Un último punto, puede ser, que tampoco es definitivo, que los trastes están atados con hilo de nylon. Posiblemente en los 70 era el hilo que se usaba porque el cabía. Pero si bien es cierto que si tú ves sitares más profesionales, aunque sean vintage, tienen un acabado un poco más cuidado, los pegs, un poquito, tienen un poco más de detalles, usan cuerda de seda, en vez de hilo de nylon. Y suele tener un mejor acabado. Más allá incluso la tumba, esta presenta unas pequeñas irregularidades que hacen que si lo dejas tumbado, se tumbe. Nunca es mejor dicho. Y por último, lo que pasa es que esto ya es a la hora de tocar, es donde es muy difícil apreciar si solo viendo imágenes, es el tamaño de los trastes. El grosor de los trastes en este caso, que también puede ser debido a que este sitar viene de los 70, es muy fino, con lo cual el tocar no es que sea más complicado, pero tiene menos sustancia. Este sitar había estado sin tocar incluso, mirad, fijaros por aquí atrás, a ver si se ven ahí. Como os he dicho, los pegs principales sobresalen. Vale, no, esto no está bien ajustado, porque esto se tendría que elijado y serrado un poco, está un poco forzado. Así que bueno, este sitar, que hace tres días no sonaba. Ha comenzado a recuperar su sonido, le he cambiado todas las cuerdas, le he puesto tiza a todos los clavijeros, ¿vale? Para que les valen un poco mejor, porque rozaba por madera, de hecho, yo creo que no se ha ido haciendo casi en la vida, han saltado trozos de madera. Le he cambiado las cuerdas, con un jaguari más bien tirando abierto. Y lo rafina, ¿no? Entonces pues da gusto volver a la vida a instrumentos que tienen casi 50 o 60 años, aunque sean futuristas. Y lo rafina, ¿no? Y lo rafina, ¿no? Y lo rafina, ¿no? Y lo rafina, ¿no? Este sitar lleva con cuerdas nuevas un día y lleva un día afinado. Y aguanta la afinación y tiene una muy interesante respuesta simpática que posiblemente se deba a esos 50 años que ha estado secándose la madera. Espero que te haya gustado este pequeño análisis de los sitares y de la historia de los sitares. Y si tienes alguna duda, no dejes de escribirme. Suscríbete si quieres ver más vídeos como estos y sé feliz. Adiós. Adiós.